Tommy DJ Pa' que se ponga a bailar Bájate 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 Pa' que se ponga a bailar Bájate Bájate Terre, 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 terre Bájate, bájate Tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuatro? ¿Por qué no te pones en cuatro? ¿Por qué no te pones en cuatro? Pa' que se ponga a bailar Tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuatro? ¿Por qué no te pones en cuatro? Mami, quebra la cintura Mami, quebra la cintura Mami, quebra la cintura ¿Quiere Chukulú? Toma, toma, Chukulú Toma, 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 toma Todo pa' bajo mami, todo pa' bajo Música Todo pa' bajo mami, todo pa' bajo Ey DJ, apágame las luces, apágame las luces 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 Zoom, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guías le salen a París Ya nos vamos a matar Zoom, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guías le salen a París Ya nos vamos a matar Y ya te arrebata Otra noche de perreo La nena se prepara para romper ta rima 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 Hey DJ Apágame la luz Apágame la luz Hey DJ Apágame la luz Apágame la luz La nena se prepara para romper ta rima 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 Bailas en minifalda Que risa que me da Por que se te ve la tanga Y no puedes esperar que te de Deña para el carbón mamacita Deña para el carbón en el party Deña para el carbón mamacita Deña para el carbón en el party Su meneo me la deja al palo Y le doy con mi hacha hasta que caiga Y le doy con mi hacha hasta que caiga Y le doy con mi hacha hasta que caiga Rapaz Pim pum mamamucha Deña para el carbón Pim pum mamamucha Y no puedes esperar que te de Guerra chujolun Toma toma chujolun Guerra chujolun Toma toma chujolun Guerra chujolun Ella se que tiene pengando te el Póximo, pós-i-móidea Coloradita sacaste la pollerita Coloradita, sacaste la pollerita Para bailar el baile de la botella Para bailar el baile de la botella Coloradita, sacaste la pollerita Para bailar el baile de la botella La botella, como te cabe, te cabe la botella La botella, como te cabe, te cabe la botella Baca Baca Más Despacito Baca Más Un Poquito Baca Más Despacito Baca Más Un Poquito ¡Coloradita! ¡Sacaste la pollerita! ¡Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca! Una mujer que le guste guayarla, que no sea socia y le guste bellaquear, que le guste él. ¡Echate pa' acá, pa' ponerte bien bellaca! Una que le guste guayarla, que no sea socia y le guste bellaquear, que le guste él. ¡Echate pa' acá, pa' ponerte bien bellaca! ¡Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca! ¡Pa' ponerte, pa' ponerte bien bellaca! ¡Echate pa' ponerte bien bellaca! Ella quiere lento. Ella quiere lento Quiero que lo bailen con las manos al suelo Ella quiere lento Querían reggaetón del bueno Pues toma, 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 toma Pues toma, 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 toma Duro, 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 dale mami bien Duro, duro, duro ese perreo bien Rompe la disco, dale bien duro Vas a portarte mal, yo te lo juro Déjalo tímida, dale con coraje Como una asesina, una gata salvaje Rompe la disco y que suba el calor Dale morena, acelera ese motor Si tú me pides más, yo te lo doy Para que bailes hasta abajo, mi amor Hasta abajo, mi amor Hasta abajo, mi amor Duro, 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 dale mami bien Duro, duro, duro ese perreo bien Duro, duro, duro ese perreo bien Quiero verla en el show Es como un gato si amés Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel Duro, 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 dale mami bien Duro, duro, duro ese perreo bien Duro, 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 dale mami bien Duro, duro, duro ese perreo bien Duro, duro, duro ese perreo bien No importa que usted sea mayor Duro, 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 duro Hoy la quiere ir Duro, 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 duro Este menor que usted La quiere conozco Con su forma de actuar Me va a enloquecer La tengo en mi soñar Acaricio su bien Me quiero confesar Duro, 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 duro Sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me interprete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está en mi puerta Yo no invento Es que no aguanto la gana Dame un chance No me importa que usted Sea mayor que yo Oye, te quiero a ti Que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que yo Tiene sus razones Eres mayor que yo Oye Me quiero a ti Que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que Tiene sus razones Bailando la gana 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 Y ahora contigo Y bailanme carito Bailando la toque Y ella se dejó Me aprovecho, pam 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 La toco, pam 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 Y ella se dejó Me aprovecho, pam 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 Da toco, pam 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 Bailando la toque Y ella se dejó Bailando la toque Ponte, 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 ponte pa'ca Ponte, 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 p Y ella se dejó, yo me aprovecho y pam, pam, pam Me atrojo y pam, 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 pam Bailando, volando, ¿o qué? Levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Que dale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita, que es terrenosita, para la colita y para Levanta la manita, date una vueltita, dale mamacita y para Tú ponte flojita, que es terrenosita, para la colita y para Dale Mac, dale Mac, dale Mac, dale Mac Chaca, 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 dale Mac, chaca, 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 pon detrás Chaca, 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 chaca Mami, tú tienes un meneíto, arrebatado Un meneíto bien riquito, arrebatado Un meneíto sabrosito, arrebatado. Y tau, 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 tau. Runa a las mujeres que saben que están buenas. Entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la meneadera. Y tau 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 que cuando lo escucha se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha. Las dicas de boliche están causando zoom, zoom, zoom Las dicas de boliche están causando zoom, zoom, zoom Ixacalacabum Fumando, tomando vodka, mexendo proporção Para arriba, para barro, empinando o bumbum Ixacalacabum Bumbum, Ixacalacabum Bumbum, Ixacalacabum Bumbum, Ixacalacabum Gracias.